Ahora Jujuy hasta las 20, le decimos las agradables visitas en nuestro programa en este espacio que tiene la apertura para todos los sectores y en esta oportunidad Vox Opinión Pública, una consultora jujeña y está justamente quien está al frente de esta consultora el licenciado Mariano de Bella. Mariano, bienvenido y gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias como siempre por la invitación. Bueno, contanos en qué están trabajando. La verdad que quedó inconclusa la última visita, pero tenemos tiempo todavía para... Para continuar, por supuesto, hemos seguido el contacto además. Pero están trabajando en algo ya avanzado. Sí, bueno, estuvimos investigando un poco qué es lo que está pasando en el ecosistema web, en el ecosistema digital, tanto en medios como en redes sociales. Y en estas semanas, lo que más estuvo impactando, por supuesto que a nivel político, ¿no? Si nos ponemos a buscar por noticias, el caso lo han robado en audiencia, ¿no es cierto? Como debe ser. Pero bueno, en este caso nosotros enfocados en lo político, descubrimos que la gente sigue hablando mucho sobre la ley bases. Luego de aprobada, por supuesto, es un tema importante. Significa dotar al gobierno de las herramientas que estaba pidiendo. Y entre esas herramientas que estaba pidiendo para las grandes reformas que plantea el gobierno, hubieron cuatro temas que fueron los más mencionados por los usuarios y por los medios, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hablar un ratito de Rigi, que es un tema que por ahí los usuarios de redes o la misma gente que comenta noticias a nivel nacional, no comenta demasiado o no tiene mucha opinión formada al respecto. Pero sí los medios se ocuparon bastante de hablar sobre el tema porque crea controversias a otros niveles, por ahí que escapan un poco a la opinión pública, pero a niveles de inversionistas, de empresarios crean algunas cosas. Y a nivel de economistas crean también algunos puntos de vista encontrados que pueden generar algunas consecuencias positivas o negativas. Claro, claro que sí. Sobre todo porque es una sigla nueva, digamos, que se está comenzando a manejar, ¿no? Y es este registro de incentivo a las grandes inversiones, que en definitiva es lo que representa el Rigi, ¿no? Así es. Y con algunas controversias, como bien lo decías, porque, bueno, los que ya vienen en actividad en el país se sienten con una gran ventaja. Un poco amenazados y con desventaja. Ahora hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Hay, como siempre, puntos de vista contrarios, ¿no? El régimen prevé beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios, esto quiere decir que mermas o beneficios en los impuestos, en el tipo de cambio para importar y exportar, en las trabas burocráticas, en la importación y la exportación, ¿no es cierto?, en lo que es aduanero, durante 30 años, es decir, pero hay una estabilidad en esas reglas del juego durante 30 años. Hay que decir que el régimen abarca inversiones de 200 millones de dólares para arriba, ¿no es cierto? Claro. Son 200 mil millones de pesos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, 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 hago el cálculo rápido, fácil. La finalidad de la aplicación del régimen para el gobierno es fomentar, incentivar este desembarco de inversiones, no solamente extranjeras, sino también nacionales, ¿no? Porque el régimen es para cualquiera que de hecho venga a invertir. Tampoco es para todos, ¿sí? Abarca cuatro sectores que el gobierno considera estratégicos, que son la energía, el agro, la minería e infraestructura. Los críticos del régimen y de su aplicación, afirma que el régimen otorga tanta ventaja a las grandes empresas que resulta perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, en vista de que las pymes en Argentina generan el 70% del empleo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, como siempre, ¿no? Esto no es opinión, sino intentamos hacer un análisis objetivo y vamos a intentar abarcar todos los puntos de vista. Estos sectores específicamente no son los que generan el 70% de la mano de obra, del empleo. Sí genera mucho la minería, sí genera bastante el agro, pero imagínese que en energía, bueno, en minería tampoco hay pequeños y grandes y medianos emprendimientos, en nuestro país, ¿no? Son todos enormes emprendimientos. Hace falta muchísimo dinero para hacer una inversión minera, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo no le veo demasiada competencia en frente a las pymes. Sí, en frente a los grandes capitales nacionales que pueden correr riesgo ante competencia que llega con grandes beneficios, ¿no es cierto? Claro. Que no lleguen las mismas reglas del juego. Por el otro lado, los partidarios del gobierno, el mismo gobierno, nos dice que el régimen incentiva la inversión y con ello se tiene que, por supuesto, promover la creación de empleo de calidad. Todo esto depende de cómo salgas, por supuesto. Claro, claro. ¿No es cierto? Si pudiéramos ver cómo va a salir en el futuro, bueno, estaríamos hablando de otra cosa y no de un análisis, ¿no? Sería tarotica. Y con esto también quiero describir un poco y explicar que con cada cosa siempre vamos a tener un punto de vista que está a favor y otro punto de vista que está en contra. No venimos a decir que uno o el otro tiene razón, venimos a contar qué es lo que puede pasar de un lado o del otro, ¿no es cierto? Qué puede pasar y cuáles serían, en este caso, que a nosotros nos importa siempre, los impactos en la opinión pública, ¿no es cierto? Cómo va a impactar en la opinión pública si de repente el régimen de verdad funde 250.000 medianas y pequeñas empresas. Bueno, seguramente mal, ¿no? Claro, claro. Ahí sí vamos a estar hablando de... ¿Se hizo un sondeo en referencia a eso o todavía...? Todavía no, porque, como te digo, por ejemplo, en este caso particular del RIGI, la gente no lo comprende mucho. Claro. Pero haciéndole... Lo que pasa es que con cierta tendencia, es decir, tendenciosamente, no se informa cuáles son los cuatro sectores a los que va destinado. Entonces, hasta el propio mediano productor se siente amenazado por la falta de información. Obviamente que la minería no lo va a afectar, por ejemplo, al tabacalero. Pero es muy probable que se sienten de ventaja por las condiciones, digamos, tributarias. La gran diferencia, digamos. No, claro, por supuesto. Porque no hace falta que sea un competidor directo para hacerlo sentir mal, ¿no? Claro. De repente, uno es un trabajador de la calle y decir, bueno, che, yo tributo el 34% y los muchachos acá que ganan muchísimo tributan el 10%. No, yo también quiero tributar el 10%. Eso está claro. Esas son todas las reacciones que puede llegar a haber en la opinión pública. Por eso yo te hablo de la opinión pública. No del sector industrial gigantesco. El sector industrial gigantesco seguro que se siente amenazado. Ahora, nosotros, los ciudadanos de la calle, y bueno, tenemos todo el derecho también de sentirnos en desventajas, ¿no es cierto? Comparativamente. Está bien, no está mal, está perfecto. Está en nuestro derecho. Sí, porque incluso me hiciste acordar de la OIA. La OIA no estaba de acuerdo. Seguro, seguro deben haber muchos industriales que no están de acuerdo. Claro, porque en definitiva, y ahora menos, menos que menos, porque por el tema de los tarifazos y cuestiones que vos viste que cuando hay que ajustar, lo primero que hacen es publicidad y personal. Lo primero que se suprime. Así es. Y entonces, en algún momento se abrieron las fronteras, digamos, del litio y del parque solar y de tan tentativo que era, pero hizo una explosión y después la mano de obra quedó disminuida. Es, digamos, no es tan abarcativo. Estos temas dan para varios programas, ¿o no? Sí, ¿no? Podríamos estar 20 minutos hablando sobre cada uno, seguramente, y sobre cada uno de los que contiene la ley, porque son muchísimos. Sí, sí. A pesar de que se rebujó mucho, ¿no? De 600 y pico de artículos a alrededor de 300, es mucho. Hubieron muchas condiciones en las facultades delegadas, por ejemplo. Otro tema del que se tiene poca información en general. Esto ya es una cuestión de cultura política, no de comunicación gubernamental. Las facultades delegadas se dan para ciertas cuestiones, no es que el presidente puede legislar sobre lo que le venga en gana, ¿no es cierto? Y por un año, nada más. Y se dan por un año, hasta mediados de 2025, en este caso, ¿no? ¿En qué pidió y se le otorgaron las facultades delegadas en materia administrativa, económica, financiera y energética? Son tres pilares del programa de gobierno, digamos. En esto sí tiene, para el gobierno, consecuencias casi, te diría yo, todas positivas, ¿no? Le permiten al presidente reglamentar sobre cuestiones que él necesita para su objetivo de autoridad, de equilibrio fiscal. Después, bueno, el cómo lo iremos viendo. De todas maneras, como todo en esta ley, no se dio enteramente. Tiene sus limitaciones. ¿Sí? En las facultades delegadas no se permite intervenir o disolver varios organismos, entre ellos el SENASA, el INTI, que es el Instituto de Tecnología Industrial, de ENACOM, hay muchos, muchos organismos del Estado que, evidentemente, la gente considera importante para la vida del país, que han quedado excluidos de la posibilidad de intervenir, modificar o hasta eliminar, ¿no es cierto?, con las facultades delegadas en materia administrativa. En lo que es económico, financiero, bueno, tener facultades delegadas y que se pueda legislar con decretos. Por supuesto que todos los decretos que salgan de estas facultades delegadas son revisados por la Comisión Bicamerana que revisa los DNU, ¿no es cierto? Esto tampoco es una cuestión de que... Porque si no, es como darle una metralladora a un chimpancé. Imaginate con cualquier presidente, ¿no? Para eso está el Poder Legislativo, para controlar y limitar, digamos. Sí, sí, claro, claro, está bien. No solamente lo digo por mi ley, ¿no? No, no, claro, por cualquiera, está perfecto. En general porque ahora es bueno estos mecanismos de control. Tienen que existir y tienen que existir muchos, si querés. Te propongo, Mariano, si te parece, ¿vas a andar con tiempo el próximo viernes? ¿Te vas a hacer un tiempito? Podemos hacerlo, sí, por supuesto. Para que ampliemos un poco más, para ver si realmente retomamos un poquito en retro lo que habíamos dejado. Y debemos de traer algo más cuantitativo sobre el tema, si te parece. Claro, claro que sí. Ha sido un gusto, como siempre, Mariano, tenerte. Es un gusto también, la verdad, que la gente vaya sabiendo qué es Vox Opinión Pública y qué están haciendo y cómo están trabajando. Así que gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias a ustedes y el gusto es mío, como siempre. Bueno, nosotros rápidamente nos vamos a la pausa y ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.